Música Mille a tu gato que somos muchos Que yo ando ready que no se ponga bruto con la botella, la nena suelta la disco llena, fraque la puerta Mille a tu gato que somos muchos que yo ando ready que no se ponga bruto con la botella, la nena suelta la disco llena, fraque la puerta Hoy sigue sexy, que vengan todas las gatas y los cantes, pa' que ya no comen los tiempos antes. Si tu gato me rompa, es un ignorante, no has visto todas mis cuerdas y los rifles gigantes. Pareces de cine, que tu gato no vine. Tu culo rompió, mamito, no recortíne. No me discrimines por tenerse bien bliné. Les voy a besar, mami, por donde tú camines. Tú tienes teta hecha y el pelo en la espalda. Debajo tu panty, secreto ya guarda. Si tu gato se lambe, hoy mismo me salta. Ando con 50 y 200 cuerdas de espalda. Y dice brum, brum, suena, suena, clac, clac. El que se la busque, mami, tiene que estar en crack, crack. Una nique, la, la, la otra es color black, la colmamos un motín y salimos por atrás, y dice brum, brum, suena, suena, clac, clac. El que se la busque, mami, tiene que estar en crack, crack. Una nique, la, la, la otra es color black, la colmamos un motín y salimos por atrás, Dile a tu gato, que somos muchos, que yo ando red, que no se ponga bruto. Con la botella, la nena suelta, la disco llena, Frank en la puerta. Dile a tu gato, que somos muchos, que yo ando red, que no se ponga bruto. Con la botella, la nena suelta, la disco llena, Frank en la puerta. Nosotros salimos en tropa, nos visten del yoga, en otros mercados de Europa. Nos gusta el whisky, blu-lay, bola la ropa, apartándole a esa nena, llévenle champán en copa, que el novio va a morirse si me toca. Dile a quien quiera más, quien quiera más, que está caliente y quema, que se coble el sistema, plomo por mamañema. Dile a quien quiera más, quien quiera más, pa' resolverle el dilema y sin las siete resequeche de crema. Ya son las cinco de la mañana y la discoteca llena. Ya se ve que te encendí y el alcohol corre en sus venas. Una servilleta manda el número con otra nena y te lo juro que de las dos no sé cuál está más buena. Dile a quien quiera más, quien quiera más, humo pa' el sistema. Está caliente y quema, pero eso no es problema. Quien quiera más, quien quiera más, pa' que no haya dilema. Una piquilla al sistema, pa' que se ponga extrema. Dile a tu gato, que somos muchos, que yo ando red, que no se ponga bruto. Con la botella, la nena suelta, la disco llena, arranque la puerta. Dile a tu gato, que somos muchos, que yo ando red, que no se ponga bruto. Con la botella, la nena suelta, la disco llena, arranque la puerta. Tu novio sigue roncando, dile más que yo no me dejo. ¿Cómo te llevo el champán y el bebé pa' lo viejo? Dicen que es un bichote y el tipo es un pendejo. Aquí peleamos el puño a lo feliz verdejo. La disco está que explote y yo quiero estar relax. Pegarme a tu booty, perrearte por atrás. Cogerte por el pelo mientras me pides más. Tú eres una bella corna, quítate el disfraz. Dile a tu jefe, pero aquí ya nadie se respeta. Y que en el 2003 ahora manden la metralleta. El combo está borracho y la nena coqueta. Que vino a joder que me grite puñeta. Esto, Farruko. Esto es los de la NASA. Musicólogo Menes. Vení, vení la jodienda. El drink de un papo, ya tú sabes. Un saludo. Construyendo los puentes de PRRD. Pa' que los costos salgan más baratos. El drink de un papo, ya tú sabes. Lo que es 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 lo que es. Gracias por ver el video.